Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor Como querés no me falta ni el dinero ni el amor Vineteando mi caballo por la hacienda y yo me voy Las estrellas y las luchas me dicen Ayy 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 ayy, ayy el amor Ahí mi boleta de mi corazón Ayy 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 ayy, ayy el amor Ahí mi boleta de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta tocar el sol El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Y echando mi caballo por la hacienda yo me voy Las estrellas y la luz, las milichas y todo ¡Ay, ay, 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 suerte! Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Gracias, yo lo canto